Venimos a charlar con el Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Salto, con Marcelo Viernes. Marcelo, buen día. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Para vos, toda la audiencia y la ciudadanía en general. Venimos porque te voy a tirar la preocupación del pueblo. Este último robo que fue un poco violento, al que no estamos acostumbrados, entonces por ahí la gente pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Son de Salto? Todavía no se puede decir nada, pero contanos un poco qué pasó. Bueno, sí, esto se llevó a cabo en un local de reparación de electrodomésticos ubicado en la avenida España, un ciudadano de nacionalidad japonesa, aproximadamente 19 horas estaba realizando su trabajo, se la persona andó masculino, portando armas de fuego, reclamándole, mejor dicho, con fines de robo, obviamente. En primera instancia fueron como para preguntar de la reparación de algún aparato y después, obviamente, pusieron en claro cuáles fueron sus intenciones. Así que, según el relato que hace el ciudadano japonés, lo presentaron, se dirigieron junto con él al lugar donde tenía atesorado dinero, le sustraen el dinero, en una circunstancia que aún no se ha podido clarificar bien, logra zafarse de los precintos, o se lo pusieron mal los precintos, o no sé cómo habrá logrado zafar. En ocasión que los dos delincuentes se dan a la fuga, él los persigue con un arma de su propiedad, declarada legalmente, y, bueno, empieza a efectuar el disparo a las personas. Las personas se dan a la fuga, no fueron halladas en el momento, creemos que no fueron heridas tampoco, porque al menos no tienen ingreso en ningún nosocomio de la localidad. Apareció en la escena del hecho una motocicleta que fue secuestrada inmediatamente. Aparecieron dos armas de fuego, también. Una de ellas con pedido de secuestro de una comisaría de Pilar del año 94. Apareció también otra arma de tipo pistolón de aire comprimido. Y, bueno, y el arma de la víctima, en este caso. La investigación está en un punto que no voy a dar demasiado detalle. Sí, lo que digo es que obviamente en ese momento yo cuando tomo conocimiento y me hago presente en el lugar, me entrevisté muy poco con la víctima porque el estado de estrés y nerviosismo del hecho lo llevaba a que a lo mejor no reflexionara de forma normal o no recordara ciertas cosas puntuales. Me entrevisté con algunos vecinos. Volví a entrevistarme con los vecinos en el día de ayer. ¿Por qué? Porque lo tengo que explicar a esto. Imaginate que un hecho de esta envergadura de una persona que vive solo que no es argentino, no es por discriminar, pero no es argentino, se corrieron un montón de rumores de ciertas vinculaciones, de ciertos tratos, de ciertas personas que lo iban a visitar. Estamos hablando cosas que no ha manifestado la víctima en su denuncia o en su declaración. Entonces, bueno, es una manera de limpiar la investigación ¿para qué? Para seguir una línea concreta que nos lleve a esclarecerlo al hecho. Entonces tenemos que empezar a descartar o tenemos que empezar a sumar. Ese fue el trabajo que yo hice. La verdad que no han aportado nada nuevo. Quiero agradecer a los vecinos, como ya lo he hecho en otras oportunidades, que han aportado sus cámaras privadas. Porque donde no llegamos con las públicas tenemos que recurrir a las privadas. Han aportado sus cámaras privadas. Hay muchos elementos de valor importantes que creo, no sé si a corto, a largo o a mediano plazo, nos va a llevar a que este hecho se esclarezca. ¿Los delincuentes serían del salto de la zona? ¿No tenés alguna idea? No puedo darte demasiada información. Sí, digo que estamos en una ciudad muy desarrollada que no es la misma de hace, ponerle, 10 años atrás. Que el hecho de existir grandes empresas ha generado mucho trabajo y hay un movimiento permanente de gente de distintas localidades, no solamente vecinas, sino del conurbano y demás. También tenemos gente que vive acá, que son residentes acá y que vienen a visitar los familiares del conurbano acá. Es más, hay algunos que le ofrecen sus viviendas o le ofrecen su patio para que se vengan a vivir acá. Que eso nos genera a nosotros a veces un serio inconveniente porque empieza todo... El vecino está acostumbrado a vivir de hace 40 años, 50 años en un lugar y entonces es como que la geografía se empieza a alterar. El barrio ya no es el mismo. Bueno, nos tendremos que acostumbrar a eso, ¿no? Lamentablemente es así, pero... Y siempre se ven caras raras y siempre se ven... Sí, es verdad, es verdad. Pero la ciudad ha crecido mucho y hay mucha gente que viene en búsqueda... Tenemos grupos de albañiles, grupos de gente que se dedica al trabajo de la carne, que se dedica... Que trabajan o han trabajado en el frigorífico, que han trabajado en empresas de la construcción grande, que vienen por cuestiones de trabajo y después se quedan acá. Y después traen a sus mujeres y después traen a sus hijos y pasan a pertenecer a la sociedad en la que viven. Es cierto, pero aparte mucha gente escapa por ahí de aquello que es peligroso también, de Gran Monsaí. No, no, sí. O sea, yo tengo la verdad que debe hacer... Vamos a ponerle 5 meses, 6 atrás. Yo he tenido gente que ha venido a buscar trabajo y con domicilio allá. La pregunta es obvia. Es decir, ¿cuál es el motivo? Porque vos venías a salto y bueno, y si no se puede vivir más. O sea, ponerle la inseguridad, ponerle la falta de trabajo. Yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros hacemos procedimientos de vendedores ambulantes. Vienen a vender media y ropa interior de San Miguel, por ejemplo. Y decime, ¿cuál es la diferencia? Dice así, el viaje, la nasta del peaje a vender, ¿a qué venía a salto? Es la pregunta que no hacemos. Es la pregunta que nos hacemos y procedemos en consecuencia en qué sentido. Y bueno, le sacamos las cosas, le hacemos el acto de infracción y a lo mejor voy a hacer mal en decirlo. Lo echamos a la ciudad. O sea, le hacemos el acto de infracción y lo acompañamos hasta la ruta y decían, andate, acá no tiene nada que hacer. Es llamativo, sí. Y bueno, pero... ¿Cómo hacemos para prohibiciló? No, entonces tenemos que optar por las herramientas que tenemos a nuestro alcance para identificarlo, para hacer la prevención. Y... Entonces, tenemos gente que viene a comprar batería, por ejemplo, que anda con los parlantes comprando batería. Es decir, la venta ambulante está prohibida por ordenanza, está aprobada por el consejo. Y siguen viniendo, y siguen entrando, y siguen... Y viste, ya llega un momento que sí, vamos. Pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es parte de la prevención. El otro robo de la calle Buenos Aires, que también fue esclarecido. Bueno, sí, nos puso en alerta un hecho llamativo. Mejor dicho, yo tomé conocimiento el sábado a las 6 de la mañana de un hecho denunciado por una joven en la cual, en circunstancia que ella se encontraba en su casa, de forma imprevista se nota la presencia de dos masculinos que simplemente se limitaron a pedirle donde estaba la plata, que según en su relato ella le dio 2.000 dólares que tenía guardado en un mueble de la pieza. Se fueron por la puerta de la calle buscamos la cámara, no vimos nada. Yo hice un relevamiento vecinal de toda la manzana, prácticamente, porque estuve adentro de la casa, estuve en el patio de la casa, y te voy a ser sincero, me resultaba rara la circunstancia que le ingresaron, y de la forma en que ingresaron, y el trato que le dieron. Y bueno, tuvimos que llamar a Policía Científica, ¿por qué digo tuvimos que llamar? Porque revolvieron toda la casa y no se alteró la escena, supuestamente, entonces era factible de que se encontraran huellas. Vino la Policía Científica, fui yo, fue el subcomisario que estaba a cargo de la comisión en ese momento. Bueno, entre una cosa y la otra, la femenina terminó por confesar de que tenía muchas deudas, que se le había generado a través de su trabajo en computadora una deuda que no podía afrontar, entonces creyó que la forma de justificarlo era denunciando el ilícito, que después terminó manifestando que no existió. Bueno, será la justicia, en este caso, la que se encargará de tomar las medidas que tiene que tomar, porque uno a veces entiende de que, entiendo por decirlo, de que la situación económica lo lleva a este tipo de malos procederes, lo que no piensa es todo lo que movió, todo lo que generó, la preocupación, un domicilio que está en pleno centro, un domicilio que está rodeado de casa, de comercio, de gente que hace 30, 40, 50 años que vive en el barrio, y que de repente te entren por el patio de tu casa y se te aparezcan de acuerdo a lo que ella denunció y que algunos medios lo dieron a conocer, que la verdad, te digo, no me molesta a mí que lo den a conocer, porque también... nosotros, que en varias ocasiones somos seriamente cuestionados, a veces con razón y a veces no, hacemos nuestro trabajo y lo que hacemos es mostrar el resultado. Entonces, bueno, la justicia será la que decidirá a ver qué va a ser con esta chica. Sabemos que en el tema moto hiciste una presentación, una exposición y el resultado, me parece. Mirá, yo he recibido y sigo recibiendo un montón de quejas de la gente, porque vitalmente, o sea, es un problema preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque las herramientas que la gente tiene para darle la solución es totalmente dictatorial. Imagínate, lo que yo te estoy diciendo, es que vos escuchás a la gente y la gente quiere sangre, quiere lo drástico. Bueno, nosotros como funcionarios tenemos que recurrir a las herramientas legales para dar una solución. Lo que yo encontré fue un muchachito que vía Instagram hacía la invitación a la explicada y convocaba a los chicos con las motos, con el capo libre, menor de edad, este muchacho. Ilegal es alto, lo tituló, pudo establecer quién es, pudo establecer dónde vive, lo denuncié penalmente. Hice una denuncia penal ante la ciudadanía fiscal y a su vez, en forma paralela, le extendí una copia al juzgado de falta de la municipalidad. El juzgado de falta de la municipalidad empezó a hacer un trabajo con monitoreo y con tránsito para ver si lo podíamos identificar a través de su rostro y a través de su dominio que tiene en las motos. Hemos logrado que más de 10 padres entregaran voluntariamente las motos porque estaba comprobado que habían participado en este tipo de circunstancias y tenemos muchos más que no lo han hecho voluntariamente y que de una forma o de otra se la vamos a sacar. O se la vamos a sacar del lado municipal o se la va a sacar la justicia allanándole la casa y reteniéndosela. Creo, considerado, de que el que le gusta hacer picada en la moto, en kart, hay circuitos acá. Vayan a un circuito y háganlo en un circuito. No ponen en peligro a la gente, no ponen en peligro a sí mismos ellos, no ponen en peligro a los que van a la costanera a tomar mate y a disfrutar un día de sol y a jugar a la pelota o lo que sea con sus hijos. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que poner los lomos de burro, tenemos que poner los palos en los costados, tenemos que, entonces, tenemos que andar atrás de estas inconductas, de estos jóvenes que se creen que tienen el poder y la autoridad de tomar la ciudad, las calles de la ciudad para su gusto, para su provecho, no los vamos a dejar. Vamos a buscarle la forma de llevarle la tranquilidad a vos, a tu padre, a los que sean que trabajan, que tienen un horario para acostarse, un horario para levantarse, no podemos permitir que... Entonces, bueno, estamos atrás de eso. ¿Estos padres que no quisieron entregar la moto fueron notificados que tenían que entregarla? Obviamente, obviamente, y lo niegan y usan una serie de Ardip que no son para nada creíbles y, bueno, están en su derecho, fueron citados, hicieron su descargo y se aceptará el descargo. Como tuvimos padres que si uno le muestra la imagen, yo decía, sí, es mi hijo, es mi moto, listo, perfecto. Entrega la moto, se les va a hacer una multa, un curso de concientización con padre e hijo, los dos, para que vean de forma real, o sea, virtual, pero real, ¿no? Cuáles son las consecuencias de todo y ver si de esta manera podemos... ya tenemos antecedentes y ya tenemos hechos desgraciados que han ocurrido, ¿no? Entonces, a ver, creo que es el momento de en vez de salir a buscar responsabilidad en las autoridades, ¿por qué no ponen semáforos? ¿por qué no ponen esto? ¿por qué no ponen...? Bueno, vamos a empezar a hacernos cargo del problemita que lo tenemos puertas adentro. Creo que un poco pasa por ahí. Nosotros vamos a ayudar y vamos a colaborar. De hecho, estamos dispuestos a ayudar a colaborar. Primero, que no vienen a pedirte ayuda. Y segundo, que bueno, sabemos que el pibe joven si lo dejamos deliberadamente a que decide, resuelva, es muy probable que lo haga mal. La concientización es importante. Sí, pero vos sabés que yo te digo esto. Una cosa es que vos le digas verbalmente, mirá, podés sufrir fracturas, podés sufrir traumatismo de cráneo. Y otra cosa es que vos le mostré la imagen. Sí, que se va a matar. Claro. Otra cosa es que vos le mostré la imagen. Ve, así te va a quedar la pierna. Ve, así vas a quedar vos sin tener un golpe en la cabeza porque no llevas casco. O sea, es lamentable. Es lamentable. Pero nosotros tuvimos, creo que ya lo he dicho en una nota, nosotros trajimos dos simuladores de las compañías de seguro. El primero fue un resultado que la verdad es asombroso, porque cognitivamente te demuestra que el joven está en otra cosa. No está concentrado en lo que está haciendo. Hay un nivel de los 40, los 50 y 50 y pico de años que sí. O sea, bueno, llamamos otra. Otro simulador. Y medio como que el nivel levanta, pero no levanta del todo. no me satisface, la verdad, porque después lo vemos en la calle. O sea, lo tenemos en la calle. Bueno, pero la idea para cerrar es que desde el lado municipal no vamos a bajar los brazos, no vamos a dejar de trabajar, no le vamos a ceder el terreno que no es de ellos. Entonces, no lo estamos prohibiendo ni que paseen, ni que... un montón de cosas. Lo que sí vamos a hacer es tratar de controlar de que sea de forma legal, normal, tranquila. Querés correr, querés tener escape libre, tenés un montón de lugares y que están fuera de la ciudad y que no alteran el orden público. Marcelo Virgen, gracias. Por nada, muy buenos días y nuevamente un saludo a toda la comunidad y bueno, a cuidarnos y a trabajar, a seguir trabajando.